Queda relativamente poco para el partido de la élite contra la Crazy Crew y no os veo preparados ¡Ahí va! ¡Dios! ¿Dónde? ¡Eso no importa! ¡Él! 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 ¡Eso le importa! Os presento al nuevo miembro de la élite Unas palabras a ti y hola a la gente ¡Hola cabecitas! ¿Cómo estáis? ¡Oh! ¡Lo cabecitas! ¡Wow! 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 ¡Saludáis aquí, amigo! O sea, o sea, hola cabecitas y ahí abajo como en letra de... ¡Listro! ¡Cabecitas! ¡2018! ¡Ten! 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 ¿Ves por qué digo que no estáis preparados? Si os apartáis, si os echáis a un ladito... ¡Vamos a hacer entrenamiento por fases! Eso de ahí es la prueba para los delanteros que la vamos a realizar todos porque nunca se sabe dónde uno puede caer dentro del campo ¡Delanteros, venga, apartaros la que va! ¡Ya la cojo! ¡Ahí está! ¡Ai Spurs! ¡Un ejemplo! ¡Esto es lo único que vale! ¡Gol! ¡Gol! A la de tres, hay que saltar... ¡Vece! ¡Un, dos, tres! ¡Mira que el primero que salte y coja el balón tiene que acabar! ¡Uh! ¡I like it! ¡Shit, man! Esto tiene que ir de calidad... ...debajo para arriba Yo creo que empezar con Robert sería lo lógico ¡Y contigo! ¡Tres, dos, uno, ya! ¡Uh, oh, 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 oh! ¡Oh! 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 por siempre, hace lo mas dificil y luego no mete gol tu te cojo el tio que esta caminando asi dando lesiones a ver lo doy todo por el equipo no se me valora cuando tu quieras que paso que paso uuuu 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 ostia eric que desastre no he visto nada mas lamentable en mi vida ey 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 defiende pero que defensa es esta que defensa corto pero que hace como puedes sentar enseñame ese baile mira oh uuuu uuuu rodilla 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 es diría el mejor fichaje de la historia sin duda alguna ahí está ahí está ahí la lleva ese es el siguiente ejercicio lo mismo pero contigo a daga y con todos los dos ya eso es eso es eso el partido contra la crisis yo quiero ver eso es que me falta está bien además para poder chutar ha tocado o no juanlu no tú me has tocado bueno que da igual que te ha cogido en la bola y tú has defendido bien hecho está bien delantero bien defendido está claro voy a probar el nuevo fichaje no diga ya ya o dios sí o se la va a hacer Te la vas, eh ¡Ah! ¡Aaah! ¡Lo tengo! ¡Aaah! Te digo una cosa, que ha competido Eso sí, no puede más con su alma No, 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 has estado bien Pero al siguiente te quiero ver más fuerte ¿Cómo ves al equipo? En ataque está bien, luego pasaremos a ver en medio al centro, cómo está A ti no te veo tan bien, eh A ti te veo un poco rotito, eh Erick, ley número uno Siempre, siempre, siempre Hay que estar concentrado, eh Ahí, 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 ahí Eso es lo que quiero ¡Métale el pie, hostia! ¡Revientale la pierna! ¡Oh! Enorme Erick ¡Síguela! ¡Síguela, Erick! ¡Síguela! ¡Con Dios! ¡Dios! ¡Dios! ¡Adiós! ¡Adiós lesiones! ¡Fácil! ¡Cuatro contra dos! A la de cinco pases Los cuatro que están fuera salen a marcar Y los dos que están dentro a defender Eso sí, si no consigo realizar los cinco pases Los dos que están dentro salen a atacar Y los que han perdido el balón a defender Vale, por pareja Yo me he quedado fuera porque tengo el dedo jodido Así que, Erick, te cedo a Coco No, nada mal, nada mal Antes era bueno ¿Te acuerdas cuando era bueno, tío? Sí, tío, que tío En verdad molaba, tío, eh Empieza el rondo Los que están fuera, cada uno en un lado Los dos de dentro Ya lo estáis viendo ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ya! ¡Nada! ¡Han robado! ¡Tú tienes que ir a defender, Coco! ¡Tú tienes que ir a defender contra ellos dos! ¡Vamos! A ver, ¿tú no te has enterado de que es Colderio el portero? Lo siento Y que eras dos para uno ¡Dos! ¡Tres! ¡Ada, Erick! ¡Vas a robar! ¡Eric! 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 ¡Vamos! ¡Eh! Erick, Mafa, ya usa reacción, eh O sea, pierdo balón y recupero Hay que correr más, que te pesa mucho el culo a ti, eh ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ya! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ya! ¡Dos! Y lo mete sin querer ¡Y lo mete sin querer! ¡Era un pase, tío! ¡Admitelo! ¡Era un maldito! ¡Oh! 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 ¡Eso era mi pie! Escuchame, eso era un pase, admítelo Ha sido una puta mierda Quería, quería levantarla Me ha parecido súper feo Hacer la mierda esta Me ha parecido súper feo Es... Mimo de antes con el campo más abierto ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno ya! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eri, defender! ¡Defender! 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 ¡Venga, Robert! ¡Mete! ¡Aa, Robert! ¡Hostia! ¡Te han pillado diez ya ahí con la vaca! ¡Hostia, qué pasa! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Eri defiende! ¡Que buena! ¡Prieta, Erika, prieta! ¡Esa es, esa es! ¡Vamos, Juanlu! ¡Línea! ¡Juanlu, línea! ¡Vamos, Eri! ¡Eri, fuerte! ¡Eri! ¡Hostia, que chupor! ¿Quieres un balón? ¿Quieres un balón para ti? ¡Lo siento, Bradley! Es que cuando veo hueco me entra la ansia, tío 3, 2, 1, ya ¡Ahí! 3 4 5 ¡Corre! ¡Corre los 4! ¡Corre los 4! ¡Luego dicen de mí! ¡Luego dicen de mí! ¡Luego dicen de mí! ¡Yo al menos he dado 4 pasos a Juanlu! ¿Pero con quién ibas? Que eran todos contra ellos 2 4 contra 2 ¡Este hombre no quiere enseñarnos! ¿Tú nos estás entrenando? ¡Ostia que Rocco se rompe! ¡Has chupado, ya está! Yo también he chupado No me gusta chupar, eh ¡3, 2, 1, ya! ¡Síguela, síguela, hostia! ¡No me no, sigue! ¡Corre, gordo! ¡Eri, métela! ¡Ostia, Erick, ya está! ¡Eri, ya está! ¡La ha comido, tío! Oye, oye, una duda que tengo yo así tonta ¿Cuántas medias le habíamos puesto a Erick en las cartas de última vez? No sé, pero habrá que pegar un recorte Yo le puse 80 Hay que hacer una revisión Era el tercero más bueno Creo que le puse 90 Que la gente diga en los comentarios cuántas medias tendría que tener Erick, ¿no? Que participe Sí, sí, hay que hacer un recálculo Hay que cambiar un poquito esto, eh Defensas contra delanteros Defensas, lo que se hacen llamar delanteros ¡Empezamos! Fácil, sí, sí Vamos, espucito Ese movimiento es bueno, Robert ¡Aquí va! ¡Al puneta! ¡Bien, suave! ¡Bien, suave! ¡Bien, suave! ¡Qué grande! ¡Eso es! ¡Eso es! Si hay un penalti en el partido hay que decir quién lo tira Vamos a... a darle Un penalti a cada uno Y el que veamos con mejor confianza es el que va a tirar el penalti el sábado Chutamos todos, y en los comentarios ¿Vosotros decidís quién va a chutar el penalti? ¿Quién va a chutar el día de la Creciencia? Me he marcado una buena Un buenazo Si 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 el desmarca sin humano Juanlu yo confio mucho en ti en esta faceta Te lo prometo ¿Verdad? Juanlu Buena Tengo una cosa, es que Juanlu tiene un cañon por piernas Eri por lo menos el penalti A la escuadra Por ahora Juanlu Colderiu si quieres tirarte tírate No, no, no es que va a tirar Estamos tirando para ver quien tira el penalti Para ver quien tira el penalti pero Colderiu tío No, no quiero saber tu secreto Solo quiero que intentes pararlo Yo no me propongo candidato Pero si veis que lo hago bien Ahí esta, si 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 No, no te creo No, no, no Lo paraba Dejadme, ahí esta Colderiu Escuchame, dejadme, tengo el chute definitivo ¿Confias en mi? Colderiu la paraba Fijo, la parabas Seguro Mira, no entraba Para que luego se diga Voy a intentar hacer algo muy épico Ojo Uy, uy, uy Hostia Ala, ya le has contado el truco infalible a la... Hermano, eres un normal que ni siquiera era así Osea, tenías que apoyar el tío Hermano, eres un normal Podría haber sido la puta O no puedas fallar No, eh Yo te quiero con un buen ánimo Eres el nuevo fichaje Vamos, papi David David No Voy para el medio Decepción David, decepción es la palabra Va, te damos otra oportunidad Porque eso, Robert... Ahora voy a jugar otra vez Ya es que eres nefasto Eh, eh, eh Vamos Yo no soy el candidato para los Juegos Lo, 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 lo confieso Pulse es el favorito, yo creo, eh Primero Dios La puesta Perfectísima Me ha recordado Cristiano Ronaldo, eh Me ha recordado el bicho, eh Va a recordar el bicho, eh Osea, perfectísima, eh Te toca a ti Yo os digo una cosa Si no queréis votarme No me votéis Yo os lo dejo en vuestras manos Ahora Coco Calla la boca a todo el mundo Demuestra porque eres el que más media tiene el equipo Oh Oh Bien intentado, Coco Bien intentado, bien, bien Y así es como se pierde la oportunidad de ser el que lanza los penaltis del equipo Yo haría una final entre Juanlu y yo, eh Que hemos estado ahí Es que yo también he metido, desgraciado Queda Eric, queda Eric No, yo he chutado y metido Es verdad Y no ha chutado Yo diría que no he chutado Es verdad Me he metido yo, me he metido yo Yo diría que no he chutado Es verdad, tío Llámame loco Colderio Se me conoce Por no fallar un pedazo desde 1999 Vamos Colder, sorprendenos ¡Vaya cuadra! ¡Dios! 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 Una final es Pulse Gold Martí Delantero Pichichi ¡Ay que pena! ¡Ay que pena! ¡Qué frío! Vamos ¿En medio? Escuchame una cosa Yo lo dejaba con las botas Que se pongan los comentarios En los comentarios Exacto Una oportunidad Juanlu Nada Haz un Straupol de esos Haz un Straupol Un Straupol es como una encuesta Y ahí se ve 100% Pues este ha sido el video de hoy El entrenamiento realizado con la élite Ha sido un éxito total Yo os veo preparados Y me veo a mi también preparado ¿Gaby? Estoy muy muy... Preparado Pulse Soy el mejor Juanlu Estoy seguro de que yo y el equipo lo vamos a hacer Erick Muy bien Tengo hambre Colder Robert Suscribiros todos Y El Romulan La Tengo 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 Y Tengo Tengo Que Tengo Oh, oh, oh